¡Hey, Kano! En esta ocasión estamos en la Ciudad de México Y vinimos a esta tienda estilo japonés Que se llama Kodama TSG Así que pues, vamos a ver Que es lo que tienen, que nos encontramos Y pues, vamos adentro Entrando tenemos la Ichiban Kui De One Piece Y chequense esta figurota Es el premio B, pero ahí lo tienen También tienen diversas golosinas Japonesas, wafers, etc Chicles, los famosos Pocky Y demás cosas, wafers de Jujutsu Etc, tienen bastantes Cosas interesantes, como por ejemplo Ahí ven de One Piece y demás cosas Ahí les voy a dejar una toma más abierta De Pokémon, otra Ichiban Kui Y estas piezas que abiertas Se ven muy chulas Tenemos una de Demon Slayer De Majiro Academia Y chequense esto, estos son cachapons De Pokémon, están muy chulos Por este lado tenemos un poco de mezcla Majiro Academia, Jujutsu Kaisen Ya ven Godzilla, Levi, ahí el Figman Hombre, que chulada Y los Caballeros del Zodíaco Y ahora sí, lo que más nos llamó la atención De esta tienda son estos gachapons Tienen demasiados Ahí ven de Jujutsu, de Tokyo Revengers De Evangelion No, 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 son una chulada Ahorita vamos a darle a tres, creo Pero ahorita van a ver cuáles son Acá hay otra vitrina con más coleccionables De diferentes marcas De diferentes animes y demás Pero chequense, estos de Godzilla Están muy chidos Por este lado tenemos más gachapons Que la verdad sí nos llaman la atención Varios de aquí Más que nada los que son como figuritas Más pequeñas o cosas así Por ejemplo este de Dai Y este de Pokémon es una mini máquina De gachapons Y se ve bastante interesante La verdad, muy chiquito todo Y pues vamos a darle este gachapón De Pokémon Te dan una monedita para que la eches No es una moneda normal, la verdad Pero pues vamos a ver quién nos toca Queremos que nos toque Charizard La verdad Pero pues vamos a ver cuál es El que nos sale A ver, aquí estamos batallando un poco Otra vez vamos a meterla Y a girarle Vamos a ver Ay, ay, ay ¡Ojo! Dios mío Ya quiero abrirlo Ahora nos toca con Jujutsu Kaisen 0 Nos puede salir Yuta Maki Inumaki Y Panda Así que ¿Cuál les gustaría que saliera? Vamos a ver cuál es el que nos toca Bueno, ahorita lo averiguaremos Cuando lo abramos Y por último Le daremos a este De Dragon Quest De Dai Que son las armas Que aparecen en el anime O algunas de ellas Y estas tienen variantes A oro Le batallé para abrir Este de Jujutsu Kaisen 0 Pero nos tocó Yuta Ya más adelante Lo vamos a armar Pero pues ya Nos salió este personaje Muy chido la verdad Y también tienen Esta nueva Ichiban Kui De Demon Slayer Esta fue de las últimas Que han salido Y el premio mayor Es Tengen Usui Bueno raza pues Acaba mi carnal Compró un boleto Ichiban Kui De Demon Slayer Y adivinen Que se sacó No me lo van a creer Fue Esta Nezuko raza No te pases de lance Estaba también el Usui Pero la verdad A la primera Un boleto Lo sacamos a Nezuko Es una chulada Mira nada más La verdad Vale muchísimo La pena Venir aquí A esta tienda Kodama Este como que ahora Les voy a estar dejando La localización aquí abajo Pero no manches Que chulada Y bueno raza Pues ya vieron Esta tienda La verdad Tiene pocas cosas Pero tiene cosas Muy chidas Muy poderosas Yo la verdad Tuve con los Gachapons Ahí Este quiero que vean Este de Pokémon Es una chulada Este Prende Por si no lo sabían Ahorita como quiera Lo vamos a ver Y que tal La Nezuko De Lechivan Kui Una belleza Ahorita Compramos estos 3 Gachapons Ahorita es lo que vamos a abrir Pero la verdad Vale muchísimo Ir a esa tienda Kodama Tcg Que también de hecho Es de Más que nada De juegos de cartas Como de Magic De Yu-Gi-Oh De Pokémon Etcétera Y de hecho Hacen torneos En O Pues si Juegos En la semana O en meses Así que Esténse al pendiente De tal vez Los que viven por allá O viven cerca De la Ciudad de México Les conviene mucho ir Y más si les gusta Por ejemplo Esto de las tarjetas Y o los Gachapons Incluso tienen figuras Bastante interesantes Pero pues la verdad No No teníamos Cómo traernosla De hecho Por ahí Batallamos tantillo Con Nezuko Pero si logramos Que cupieran la mochila Así que vamos a hacerles El unboxing Bueno Pues vamos a comenzar Primero con los Gachapons Este fue The Dragon Quest Del anime De Dai Y es una chulada Miren Aquí vamos a ver Lo que trae El folletito Que es lo que viene Pues son las espadas Y estas Como les comentaba En el video Tienen Como una variante O un chase Se podría decir Que todas las normales Son como plateadas Y el chase Se podría decir Que es dorado O algo así Y son estas Miren Ahí está la daga De Dai Y demás Miren nomás Que chulada A nosotros Van a ver ahorita ¿Cuál nos tocó? Miren Ahí está Takara Tomi No hombre Es que es increíble Todo lo que había ahí De Gachapons Estaban también Las tridimensionales De De Shingeki no Kyoin Una belleza eso Pero pues vamos a abrir esto Ahí con cuidadito Creo que ahí está Esto es más que nada Como un llavero O algo así Pero esta es La de Crocodile No sé si han visto Este anime Pero si no Súper recomendado Y miren nada más Que chulada Brilla increíble Wow Si es un llavero Pero miren Que belleza Los detalles que tiene Está muy chido Incluye esto Que es como Para el juego Si es como A lo mejor No sé Algo Un esquino No sé Para el juego Porque allá Tienen un juego En Japón Y ahí está El código QR No manches Que chido está esto Este detalle Pero pues vamos a Continuar con otro Vamos con el de Jujutsu Kaisen 0 Que pues ya saben Nos tocó Yuta Ahorita como me quiera Vamos a cortar Para poder armarlo Y esto es lo que Incluye este papelito Este es como que Toda la wave De este Gachapon Jujutsu Kaisen 0 Y aquí está 95 milímetros Miren nada más Y nos tocó Y nos tocó Uno que queríamos La verdad Si nos tocó Yuta Y ese Lo queríamos más O también a Panda O también Bueno es que Todos estaban muy chidos Pero déjenme abrirlo Para armarlo Miren me llamó mucho La atención esto Los tenisitos Miren nada más Están bien curados Están chiquitos Pero bueno Tenemos que armar esto Y si son varias piezas Miren nada más Aquí tenemos esto Los tenis obviamente Este es el El Del derecho Si A ver Ah Acá está este también Este es el izquierdo Ahí está Ah este Se hace por este lado Oigan Está chido esto Creo que Ahí está Si está bien Ya nada más Es acomodarle Tantillo Y la cabecilla Miren nada más Oigan Está chido Oigan Es de buena calidad La verdad Está muy bien Para hacer un gachapon Pequeño Miren ahí El rostro de Yuta Medio El brazo medio salido Ahí una disculpa Pero Es lo que hay Los tenis Oigan Está muy chido Ustedes que opinan Miren ahí El pelo Tiene buenos detalles La verdad Para estar pequeño Y bueno Ahora sí viene Lo mejor Que he visto En gachapons Bueno al menos Aquí en México Y miren Esta chulada Bueno esta es la bolita En la que viene Y miren Aquí está Gengar Miren nada más Trae su poder Y pues obviamente El monito Y miren Este es el folletito Que trae Nos podía salir Charizard O Pikachu Ahí está Yo hubiera Me hubiera gustado Charizard la verdad Pero pues Como quiera Cualquiera de estos Está bien Por allá Se nos cayó Yuta Pero miren Esto se saca La base No sé cómo Ahorita lo voy a averiguar Pero prende Miren aquí Tenemos a nuestro Pequeñín Está muy chido Miren esto Está muy bien Detallado La verdad Ahí está Y aquí tenemos Su poder Que se le pega Ahí como vieron Un agujero en la mano Aquí se le pega Y listo Ahí está Pero eso no es todo Aquí tenemos La base Que ya la sacamos Se pone así Miren Y prende Se ha de ver mejor En la noche La verdad Pero Chéquense esto Está muy chido Este H Por en serio Miren Más o menos Se vería así Pero como quiera Ahí les vamos a dejar Unas fotos En Instagram De noche Y en YouTube También Pero miren Esto Chulada No hombre Imagínense El Charizard Y ahora vamos Con el premio Mayor Bueno no será El premio mayor De este Ichiban Kui Pero es un premio Bastante bueno El premio E Ichiban Kui Aquí tenemos A Nezuko La cajita Ahí está Por la parte De arriba Y por la parte De abajo No hay nada Pero no manches Está bien chido Esto Vamos a abrirla El Tengel La verdad Me sorprendió No lo había visto En persona Y está Si está grande A ver Vamos a abrirlo Con el Kari Ahí está Y aquí tenemos A nuestra Nezuko Sentada Había también De estos premios Que creo que era Un Tanjiro Un Inosuke Y no me acuerdo Creo que ya Otro Tengel También Que venía Con sus armas En un tejado Pero miren Esta Nezuko Bueno Se ve medio rara Pero No sé Algo le falta ¿No? En los ojos Creo que algo le falta En los ojos Pero bueno En cuanto al esculpido La verdad Está muy bien Miren Y la pintura Aquí Está bastante Chido El pelo Por la parte De atrás La parte De abajo Pensé que iba a estar Plano Pero no Hasta esto Cuidaron Está muy bien En la parte De acá De la espalda Wow Está chida Nada más Ahí el detalle En los ojos Que no sé Algo Siento que algo Le falta Pero no recuerdo Ahí está Nuestra queridísima Nezuko Kamara Y bueno Raza Pues ya vieron Estas increíbles Tres piezas Pieces que nos Tres piezas que nos Trajimos Desde Ciudad de México De Kodama La verdad Valió muchísimo La pena Ir a esa tienda Más que nada La Ichibanque Nunca imaginábamos Que nos la íbamos A ganar Con un solo boleto Que por cierto Cuesta 350 pesos Los Gachapons La verdad No recuerdo Muy bien el precio Pero rondaban Entre los 150 200 pesos Más o menos Por ahí Pero Este Es que sí Insisto El mejor De los Gachapons Yo creo que fue Este Es una chulada Y el Charizard Hubiera estado mejor Digo Sigo insistiendo Una disculpa Pero pues sí ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaron estas piezas Que trajimos? Este Ay se nos cayó Yuta El Yuta también No está tan chiquito Miren ahí Lo medimos más o menos Con la Nezuko Está de buen tamaño La verdad Para hacer un Gachapons Pero pues Yo creo que Esto ha sido todo por hoy Espero que lo hayan disfrutado Por cierto Muchísimas gracias A Kodama Por dejarnos grabar La verdad Una excelente tienda En Ciudad de México Y pues yo creo que Este Esto ha sido todo por hoy Compartan este video Con alguien que le guste Pues el anime O Pokémon O tiendas así Que vengan Que vendan Ichibanquillis Y demás cosas japonesas Y si les agradó Este video Dejen su like Y un comentario Sobre que opinan De estas piezas De la tienda en general Etcétera Hasta la próxima